¿Qué? ¡Oh, se te están metiendo los bichos! ¡Quítatelos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, amiguitos! ¡Esto es... ¡Esto es... ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Target! ¡Guachaval! ¡Y a día de hoy vamos a explorar la casa de la bruja secreto! ¡Guachaval! 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 La casa de la bruja secreto. ¿Sabes lo que hay en su interior, Dari? No. ¿Jamás te han platicado de ella? No. Mira, en esa casa vivía una señora muy ancianita, ya de unos noventa y nueve años, casi cien años. Imagínate, un siglo de vida. ¡Oh, my God! La cual la gente dice que la señora practicaba magia. ¡Secretos! ¡Me gustan los secretos! ¡Tengo una mansión llena de secretos! Por ejemplo, en el sótano hay tres puertas. Dicen que detrás de una de ellas escondía un gran tesoro, mucho dinero. ¡Uh! Detrás de otra puerta escondía muchos juguetes, repisas llenas de juguetes. Y detrás de la tercera puerta, muchos caramelos, paletas y dulces. ¡Oh! A mí me gustaría encontrar la tercera puerta. ¡La tercera puerta! Me gusta lo peligroso. ¡Vale! Pues entonces te sigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya vieron cuántos grillos hay brincoteando para todos lados! ¡Vamos, compañero! ¡No te quedes atrás, compañero! ¡Uh! ¡Cuidado, espinas! ¡Espinas! ¡Espinas! ¡Oh, my God! Estuviste cerca. ¡No intenten entrar a mi casa! ¡Les voy a poner una gran araña en su camino! ¡Háganse pipí en los calzoncillos! ¡Siemblen de miedo! ¡Ay, telarañas! ¡Espira telarañas, telarañas! Para no hacerle daño, solo la vamos a quitar, ¿vale? Ok. ¡Te tengo una mala noticia! ¿Qué? No podemos continuar por ese camino porque la bruja ya nos puso una trampa. Nos queda la maleza y las rocas empinadas. Elige. La maleza. ¡Vamos! ¡Agárrate de mi mano! ¡Cuidado con esas espinas! ¡Esas que están acá! ¡Esta me va a servir para defenderme! ¡Papá, cómo me veo! ¡Te ves como Harry Potter! ¿Qué te pasó? Es que hay como hojitas. A ver. ¡Es que no trajiste calcetines! ¡No, sí! ¡Oh, se te están metiendo los bichos! ¡Quítatelos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, pues a las exploraciones te deben de traer calcetas largas y botas! ¡Oh, mira! ¡Esta para ti! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué no ves? ¡Oh, my God! ¿Qué hace dormido mi bebé de piedra? ¡Arriba, muchacho! ¡Arriba! ¡Tu deber es proteger mi mansión! ¡Es como un niño chupándose los dedos! ¡Es como un bebote, ¿no? ¡Ajá! Estaba sentado aquí, ¿verdad? ¡Sí! ¿Y al fondo? ¡La casa de la bruja! ¡Secretos! ¿Estás listo para ir hacia ella? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te hago una foto ahí? ¡Sí! Vale, pero haz los ojotes así grandotes, grandotes como el bebote. ¡Ese bebote da miedo! ¡Oh! ¿Ya viste cuántas telarañas de aquel lado? Eso me indica una sola cosa. Que debemos andar con mucho cuidado. ¡Vamos! Papá, hemos llegado a la casa de la bruja secreto. ¡Oh! ¡Debemos de tener cuidado porque eso se está destruyendo! ¿Este es el sútano? No sé, déjame ver. Mi mano es muy corta y no alcanza a llegar hasta abajo. ¿Te atreves a meterte? ¡No! ¡Que no entren por ahí! ¡Me van a descubrir! No, yo creo que no vas a caber. Por acá, por los costados. A ver. Por aquí sí quedo. ¿Seguro? Seguro. ¡Oh! Acá hay un espacio más grande. Sí. ¡Este hueco va derechito a mi sótano! ¿Te parece si vamos primero al interior de la casa y luego exploramos lo que es el sótano? Va. Va, va, va. ¡Dariel! ¡No me dejes aquí, compañero! ¿Me dejas hasta atrás? ¡Oh, my God! ¿Qué sillones tan más elegantes? Sí, son como unas banquitas de... de espera, ¿no? ¿Te hago una foto ahí? Va. Va. ¡Veas así! ¡Veas así! ¡Veas así! ¿Un conejo? ¡No, es un chivo! ¡Esa estrella! ¿Dónde hago mis conjuros mágicos? ¡Ese niño dice que es un conejo! ¡Pero es un chivo! ¡Un chivo! Oye, ¿ya viste esta puerta? Yo pensé que bajaba hacia el sótano. Este puede ser el closet, ¿no? ¿Crees que sea un closet? Puede ser... ¿Un closet? ¿En serio te parece un closet, niño? ¡Es donde guardo mis próximas secretas! Las escaleras de madera están huecas. ¡Algo raro! ¿Y en sus hoyos qué? A ver, vamos a ver. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Oye, tengo una foto ahí arriba. ¿Dónde? ¿Ahí? ¡Oh, va! Va, va, va. Pisa en mi... Y agárrate de aquí. ¡Eso! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Bien! ¡Buenas fotitos! Hacia allá, hacia allá. Hay muchas cosas por descubrir, ¿ya viste? ¿Vamos? ¡Cierto, vamos! ¡Miren, chiquitines! Tengo dos estacas para lanzarlas. Oye, ¿y de dónde sacaste esas estacas, Dariel? De las escaleras. Estaban solo ahí tiradas. Ahí. ¡Ah, ya! Es que el piso se está haciendo trizas, ¿no? Cierto. ¿Continuamos explorando? ¡Continuamos! La misión del día de hoy es... Encontrar las tres puertas del secreto. Vale, vamos. ¡Oh, esto continúa! ¡Oh, mi pista de aterrizaje de mis escobas! ¡Ni se les ocurra agarrar mis escobas, eh! Otro de los grandes secretos de este lugar es su depósito de agua. La bruja Secretos lo utilizaba como portal teletransportador que la llevaba a diferentes partes de la ciudad. ¿Será aquí donde se transportaba mediante el agua? Creo que sí. Sí, ¿cómo no? Ahí hago mi teletransportación y mis hechizos. ¡No! ¡Esa es la tina del bebé de piedra! ¡Cuidado abajo! ¡Shh! ¿Escuchaste? Ya me está dando miedo, chiquitines. Yo escuché algo a lo lejos. Como... ¡Ana, na, na! ¡Ana, na! ¿Como voces de niños? Sí. ¿No será eso otro mensaje de que mejor tenemos que abandonar este lugar, Dariel? Ya van dos mensajes. Entonces, la gran araña en nuestro camino, las voces del niño... ¡Tunas! ¡Mariposas para distraerlos! Yo creo que... ¡Y esa mariposa, esa mariposa! ¡Uy! ¡Esa es muy bonita! ¡Vamos a seguirla! ¡Es toda negra! ¡Oh, my God! ¡Se metió al depósito! ¡Al depósito! ¡Al de agua! ¡Desapareció! ¡Yo ya no la veo! ¡Desapareció totalmente! ¡Hay un balón de fútbol! ¡No es cierto! ¡Oye, mira ese grillote! ¡Oh, allá hay otro, allá hay otro! ¿Te parece si vamos al interior de la casa para seguir explorando la parte inferior? ¡Va! ¡Vale, vamos, te sigo! ¿Te subo para la foto? ¡No! ¡Oye, sí! ¡Vamos a hacerte la foto! ¡Ven! ¡Acá, acá, mira! ¡En este! ¡Uy, flaco! ¡Ya pesas, flaco! ¡Ándale! ¡Ahí sentadito, sentadito! ¡Oh, qué galá! ¡Vente, te ayudo! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Sí, guay, guay! ¡Volaste! ¡Vamos! ¡Tu palo! ¡Te sujetó, te sujetó! ¡Eso duele muchísimo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame quitártela! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! ¡Y en el pie también traes! ¿Sabes cómo les llamo yo! ¡Sí! ¡Son sanguijuelos plantiles! ¡Retírala antes de que te pique más! ¡Oh, my God! ¿Ya viste? Este lugar está lleno de pasadizos, ¿no crees? Sí, te creo ¿Y hacia acá? A ver el baño Esta era la habitación ¿Por qué? Porque aquí está el closet Esto se me hace misterioso Puerta escondida A ver, toca Es hueco ¡Oh, no! ¡Están descubriendo mis paredes falsas! ¡Estoy perdidamente perdida! ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que detrás de las paredes Están los pasadizos secretos Esto da miedo ¡Ey! ¿Tú qué haces rompiendo eso? Ni se te ocurra tocar otra vez esa madera, ¿eh? Te lo advierto Esto da miedo Oye, para, para Aquí huele muy mal Llegaron a mi escondite secreto El baño Pero lo bueno es que les dejé Fétidas popis Yo mejor me salgo Porque ahí huele muy mal Aquí huele muy mal ¿Y sabes qué me huele más mal? ¿Qué? Que está todo cerrado En ese hueco Taparon escaleras Supongo que esas escaleras van al sótano El baño está conectado con las escaleras Claro Las escaleras Es que, ¿viste que el baño está destinado? Estas escaleras deben de seguir hacia abajo O sea, todo, todo, todo eso Hacia abajo de esa zona, ¿cierto? El sótano Debe de estar por ahí ¡Sí! ¡Abajo de las escaleras! Ese era mi secreto Eso nadie lo debería de saber Por eso soy la bruja secretos Los odio Los odio Muy pronto será de noche Y no traemos lámparas Ni equipo para pasar la noche aquí De hecho yo muero de hambre ¿Tú tienes hambre? Sí Tengo hambre Tengo sed Y tengo ganas de ir al baño Te propongo lo siguiente ¿Qué? Si este video Llega A 20 mil likes 20 mil likes Venimos con equipo para pasar la noche Va Venimos con pala pico Y nos adentramos en el sótano, ¿vale? Vale Y yo me traigo martillo Pues bien, chiquitines Si les ha gustado estas estacas Darle un super ultra mega poderoso palo Y suscribirse al canal de Diki Duki La Bruja Misterios ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Era la Bruja Secretos! Sí, por eso dije la Bruja Secretos No, dijiste la Bruja Misterios Ah, bueno A Dari ya le está haciendo daño el coco Tantas cosas misteriosas que hay en este lugar Que el secreto Lo confundió con misterio Y si en el siguiente video Vemos esas escaleras Y ese ¡Oh! ¡El tinaco! Acabas de dar con otro secreto ¡El tinaco no! ¡El tinaco no! ¡Ahí es donde sí hago Mis teletransportaciones Y mis próximas secretos ¡Me descubrieron! ¡No! ¡No! ¿Subes tú o subo yo? Oh, eso da miedo Se siente como si me fuera a caer en la cabezota Y si hacían tus cosas más mágicas Y tardaban un poco Y en eso bajaba Y se ponía abajo de ese grifo Para que le cayera Y se pudiera teletransportar Y luego corriendo Se iba allá Para meterse al agua Y poder teletransportarse Oh, vaya historia, ¿eh? Voy, ¿eh? ¡Dariel! ¡Dime! ¡Hay más cosas hacia arriba! ¿En serio? ¿Te parece si lo hacemos en el próximo video? ¡Ah! ¡Vale! Esta historia continuará Para ver qué es lo que hay dentro De este gran tinaco Y en la parte superior de la casa Y en la parte inferior Adiós, adiós, adiós Ni se les ocurra Volver a mi casa Si no Les tendré Más hechizos Y quizás Los convertiré En bebés piedras Junto al otro Y van A cuidar Mi casa Para todas las eternidades ¡Para todas las eternidades!